Hola, soy Mayne, Jorge Mayne. Hola, soy Nelly Burguer. Y yo soy Fernando García Cuevas. Desde el Senado, haremos lo necesario para cambiar el rumbo de nuestro país y del Estado de México. Con tu apoyo, podemos ganar esta elección. Hagamos posible lo imposible. Porque si al Estado de México le va bien, a México le va bien. Este 2 de junio, vota por las y los senadores naranjas. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.